La Casa Museo de nuestro máximo héroe nacional, Don Miguel Grau Seminario, ubicada en el centro de la ciudad de Piura, recibió a cientos de visitantes nacionales y extranjeros en estas fiestas patrias. Él, según la tradición, nació aquí y vivió los primeros años de su infancia. Cuando uno estudia la vida de Grau se da cuenta que hay una coherencia entre su pensamiento y acción desde los primeros años de su vida. En esta añeja construcción se exhiben fotografías, la réplica en miniatura del buque Huáscar y enseres que utilizó el Caballero de los Mares. Pero uno de los mayores atractivos se encuentra en el jardín del museo. Podemos apreciar una hermosa escultura de Don Miguel Grau sedente, leyendo un libro, donde justo la primera página es un mapa del Perú. Todos están invitados a conocer de cerca la historia de nuestro héroe. Aquí en esta casa museo que tiene 50 años de creación y es considerada Patrimonio Monumental de la Nación.